Aprenderás sobre la excitante industria de ingresos recurrentes con software, historias de fundadores de empresas de software, tips de internet marketing y recomendaciones de apps para crecer tu negocio. Soy Jorge Díaz y te doy la bienvenida al podcast de Software como Servicio. Bienvenidos al podcast de Software como Servicio. Mi nombre es Jorge Díaz y este episodio vamos a hablar de cinco consejos de cómo vender software como servicio o software como software as a Servizas. Pues es muy emocionante pues saber estos consejos de cómo vender tu software como servicio y bueno algunos de estos se pueden aplicar para e-commerce y servicios en línea entonces no cambia mucho pero pues vamos a hablar de todos estos temas que bueno el primer la primera estrategia de cómo vender software como servicio es con webinars y bueno voy a compartir mi pantalla y bueno yo tengo una página que se llama appcelerador.com donde enseño a personas a aprender a ganar dinero de aplicaciones móviles sin saber programar y bueno yo en 2014 en mi empresa appcelerador bueno en mi empresa Appear más bien pues yo creé más de 400 apps móviles que ganaban de publicidad de ventas dentro de la aplicación y anuncios bueno publicidad ventas dentro de la aplicación y también ventas recurrentes de con el procesador de pago de apple y de y de google play entonces yo hice esta página de aterrizaje de aterrizaje o landing page donde dice el título para grabar cómo se llama para captar la atención revelado cómo ganan dinero las apps móviles clase maestra donde jorge te muestra cómo gana dinero con sus más de 500 apps móviles haz clic para registrarte en la clase pues es donde das tu correo electrónico y se re bueno aquí no se registra la plataforma de webinars porque es un un webinar que está pregrabado y editado esa es una estrategia puedes tener dos tipos de webinar el webinar en vivo que pues es como un live con un como un en vivo o el webinar que que pone que la en la presentación en vivo te fue bien generaste ventas pues pues no reinventas la rueda lo lo agarras ese vídeo lo grabas consumo con webinar llamo con stream yard que yo utilizo stream yard puedes utilizar el enlace de software como servicio puntocom diagonal stream yard y pues utilizar stream yard está muy bueno y pues esa ese vídeo lo grabas y lo puedes editar para que no haya no sé para que sea perfecto y no tenga algún error que viste entonces está landing page y te dice 10 minutos para que empiece la clase y bueno en mi nombre se siguió de acelerador los beneficios lo que aprenderás en esta clase descubre todo acerca de ganar dinero con apps móviles puedes ganar con anuncios dentro de tu app vender la app ventas dentro de la app y venta de suscripción mensual dentro de la app y otros beneficios que están ahí tiempo restante para el inicio de la clase maestra es cincuenta y cinco segundos y hay lugares limitados entonces te registras aquí en esta página o tus prospectos de tu página que tú modeles de algo parecido a esto o te la copias nada más que se que se adapte a tu nicho de mercado y después pues la página donde ya está el video de la grabación del webinar pues dice descubre paso por paso como ganó dinero con apps móviles sin saber programar y bueno este este es el video dura dos horas esa presentación la tuve que acortar para que durara una hora pero ya con la magia de la edición y luego pones lo que aprenderás hoy y luego yo doy como la explicación de lo que vimos en el webinar pero te lo explico de que he escrito y que vas a obtener si compras ese programa algunos testimonios de gente que le funcionó mi método de crear apps y ganar dinero con apps como mostrando una explicación de quien soy yo una garantía de 100% o reembolso de dinero si no te gusta lo que compraste y pues aquí es un link donde yo promociono un programa que se llama Apps Rentables de hecho tengo una entrevista con el fundador de Apps Rentables en softwarecomoservicio.com diagonal blog ahí lo puedes buscar y ver ese episodio entonces Apps Rentables pues es una plataforma que yo recomiendo en este webinar por ejemplo yo digo todos los beneficios de la app y todo por media hora y luego los últimos 15 minutos del webinar digo mi oferta y digo lo que voy a agregar como un bono de que puedes hablar conmigo una hora para enseñarte junto con Apps Rentables como utilizar la plataforma y generar apps entonces juntas un producto más tu experiencia en el mercado y pues puedes empaquetar y ganar comisión sin haber creado tu un producto o un software pero bueno en este caso tú tienes tu software como servicio SaaS y pues lo vendes de esta manera das información valiosa por media hora o mostrando como se utiliza tu SaaS y luego al final 14 los 14 minutos 15 minutos de al final das como los beneficios de tu software no tanto las funciones sino beneficios como va a duplicar o ahorrar dinero o hacer lo que hace tu software pues bueno me voy a ir más rápido en la explicación porque tengo aquí 5 temas de cómo vender con Apps y por ejemplo aquí el caso de Clicomi Academy Clicomi.com es una academia donde te enseñan a utilizar Google Ads para que puedas hacer tus anuncios de Google y puedas vender por publicidad pagada y bueno aquí Clicomi.com diagonal webinar siempre tienen eventos en vivo este fue el 21 de enero ayer de hecho ahorita es 22 de enero y después de grabar el webinar o de tenerlo en vivo pues él lo grabó y lo pone aquí como con Vimeo y lo le hace en vez en su página web esta es una página web hecha con Lead Pages un constructor de Landing Pages muy fácil de utilizar aquí tiene vamos a darle clic para ver a dónde nos lleva y esta promoción va a estar dos días después del webinar te hace pues la oferta este webinar un tour a una hora 26 minutos y aquí tiene otra landing donde pues donde te vende el curso de Google Search Factory en tu caso tú venderías el software en esta landing page y les darías 14 días gratis o un descuento puedes hacer muchas cosas interesantes como las que ves en esta página que ves este contador dos días es urgencia toda la urgencia pues genera más ventas al final de las horas cuando va a expirar esto es cuando se generan más ventas porque la gente las personas tus clientes no quieren perder la oportunidad entonces si te fijas todo lo que vio aquí al final de hecho vamos aquí a ver tal vez es ahí dice los bonos el valor total son estrategias de venta de webinars y aquí te las ponen la landing page como para que lo leas en lugar de verlo en el video y te pues te recuerda todos los beneficios los bonos todo de hecho esto que está aquí lo podemos ver acá bueno ahí se ven todas esas cosas y bueno hasta una imagen del producto aunque sea algo digital pues esto incrementa las ventas y bueno aquí vale 197 dólares el curso de Google Ads y vamos por ejemplo a ver aquí a donde nos lleva al procesador de pago hotmart.com y pues aquí su página de checkout pues es optimizada para que la gente compre tiene yo creo que hay algún contador de dos días de cuando acaba la promoción planes de pago esta que dice 14 personas ya compraron este producto eso pues es prueba social 57 personas también tuvieron interés entonces todos esos elementos este chat que pues te deja si tienes dudas o tu cliente tiene dudas pues ahí puede chatear contigo o alguien de tu equipo y bueno pues ese es un embudo y yo tiene un exit intent pop up si me voy de la página me dice no no te vayas aprovecha la oferta y eso es un embudo de webinar y la estructura es tienes el webinar como Alan que tuvo el 21 de enero el webinar en vivo al día siguiente le dice a todos los que se registraron oye no no pudiste atender ve la repetición y aquí pone la repetición del video grabado que hiciste en el webinar y luego pues les das dos días pues de dos días de que pueden comprar la oferta y expira la oferta y tú les estás recordando vía email con tu CRM pues de que está la oferta y ya va a acabar el tiempo y bueno en la en el webinar en vivo tiene esta página de agradecimiento dice registro exitoso ve el webinar en estas fechas en esta fecha en estas horas en estos países pero lo interesante aquí que antes de que el webinar esté en vivo te vende algo pequeño de 17 dólares y lo puedes comprar aquí y antes de que sea el evento en vivo puedes pues vender algo de 20 dólares o algo así un reporte de cómo utilizar tu software y pues así maximizar y bajar los costos de tu adquisición de cliente si estás pagando tráfico de facebook de google ads pues te está costando y tienes que vender para pues que no te salga caro el adquirir un cliente estás ganando dinero antes de hacer el webinar y bueno ese esos son los webinars una de las técnicas el otro método vamos a cerrar estas ventanas el segundo método de cómo vender software como servicio en internet es enseñar cómo se usa tu SaaS entonces teniendo un sistema de LMS o un Learning Management System puedes pues entrenar a tu gente con cursos gratis no sé en lugar de hacer muchas llamadas demo con tu gente si las tienes que hacer pero para automatizar más este proceso de enseñar a tu cliente a utilizar tu app puedes hacer cursos en línea ahorita los cursos en línea están explotando como viste Alan Valdez los vende y los vende bien a 197 dólares con webinar y a 20 dólares otras plantillas de google ads y pues los cursos en línea están explotando y tú no te puedes quedar atrás pues teniendo tu curso y este curso lo que te va a dar a tu empresa de software como servicio es que a las 2 de la mañana 3 de la mañana cualquier hora un usuario va a poder entrar a tu academia y ver no sé 5 o 10 videos los que tú quieras de cómo ganar cómo utilizar este software de cobranza para que tengas flujo de caja por ejemplo entonces aquí el ejemplo de proof useproof.com dice personalization academy ellos hicieron una academia de cómo personalizar ventanitas para hablar con tu prospecto de tu SaaS o de tu sitio web o de tu producto o servicio de tu e-commerce y ellos lo que les interesa es cómo la personalización ayuda a generar ventas y esa personalización la haces con proof que es su software que ellos venden entonces pues te dicen aquí este es la en este video te dicen esta es la academia y así se usa y esto te vamos a enseñar y aquí dice lección 1 2 3 lección 6 y te dicen cuánto dura cada elección y aquí dice bienvenido a la a la economía de la personalización y para entrar a este video le das click y pues te dice necesitas acceso a la comunidad dame tu nombre y tu e-mail y te damos acceso gratis a todos los videos que te enseñan a personalizar y vendes más con eso la lección 2 es the north star principle of personalization es de que más más enseñanza de personalizar tu sitio web y por qué funciona te tienen que como dar las bases de la personalización estadísticas de la industria y luego 4 categories of data to build your audience pues te ayudan a a pues todo en todo este proceso que tal vez das tú en tus demos pero lo puedes sacar a hacer varios videos chicos como si se sintiera muy valioso bueno si es valioso porque les estás enseñando de temas específicos y lo estás empaquetando de una manera valiosa porque tenerlo así de esta manera como un curso y bueno siempre tienes que aportar valor aunque lo hagas como estrategia de venta y bueno pues esta esta academia le picas aquí enter the academy te manda a otro landing page donde pues te pide el email el password o si no te has registrado pues le picas sign up y te pide la información entonces ya Proof tiene su academia y hasta acá dice como la foto de perfil tuya el nombre de cada persona que va a estar en tu academia y te va la plataforma te va a decir hola amigo bienvenido de vuelta que viniste a aprender sobre la personalización o cualquier sea el tema de tu SAS entonces enseñar sirve para hacer onboarding sirve para que tus usuarios no sé que se registraron a un free trial a un a una prueba de 14 días a tu SAS sirve también para decirles automáticamente en tus secuencias de email oye ya que te registraste ve a nuestra academia y toma el curso y pues te vamos a enseñar a cargar tus primeros datos que son importantes para para que le sirva y para que te esté pagando mes a mes entonces es una la academia es una herramienta de onboarding y de retención porque tú les enseñaste automáticamente pues ya van a poder utilizar el software por ende te van a pagar van a poner la tarjeta de crédito y pues vas a tener más ventas y tal también vas a seguir poniendo contenido en esa academia no sé curso más avanzado curso intermedio curso beginner y pues así retienes gente vendes al inicio del trial y si no te conocen pues vendes el demo y también si ya te están pagando lo retienes tiene tres tres cosas muy muy valiosas te lo recomiendo esto de de las academias o plataformas LMS Learning Management System para tu SAS y bueno vamos a la a la a la tercera ¿cómo se llama? tercer consejo de cómo vender software como servicio es enseñar ah no ese ya lo dije marketing de contenidos y podcast entonces pues bueno este podcast lo estás escuchando se llama software como servicio punto com y yo pues creo una una pieza de contenido un podcast semanalmente y lo lo distribuyo del podcast lo distribuyo al blog y a mis redes sociales puedes ver en mi canal de youtube aquí está vamos a al canal de youtube tengo 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 un un video que se llama la guía total o la guía definitiva de cómo hacer tu podcast ay y y es la guía definitiva de cómo hacer tu tu podcast y ahí dura pues la presentación una ¿cuánto dura? una hora veintiún minutos y dice cómo crear un podcast guía definitiva dos mil veintiuno y pues ahí te explico cómo hacer tu podcast qué necesitas para tener tu podcast qué herramientas todo y te explico pues la el syndication o la distribución del contenido de una entrevista o video de aquí de treinta cuarenta minutos cómo distribuyes el audio o bueno haces el trabajo una vez y lo distribuyes a varios lados porque yo estoy grabando video para youtube me estás escuchando tal vez en spotify extraigo el audio lo pongo en plataformas de podcast extraigo el video lo pongo en youtube en instagram tv en y en otras plataformas y también saco un clip que es como de un minuto es para mostrarlo también en redes sociales y promocionar el contenido entonces tienes que crear contenido y promocionar el contenido y pues ese contenido por ejemplo en el blog lo tengo el video de youtube y el video de audio digo el el player de audio entonces aquí entrevisté en el episodio cuarenta y nueve a a flexio flexio pagos y tengo el video de youtube aquí y aquí abajo un player de podcast a ver no se no se cargó bien y pongo una pequeña descripción aquí en el blog y eso lo que hace es que google pueda pues leer ese contenido porque si solo solamente pongo un audio y un video google no lo no lo lee en su buscador y en mi blog de software como servicio punto com lo va a encontrar y quiero que más gente pues me encuentre por google buscando temas interesantes de software como servicio de mi industria tú también quieres personas de tu industria buscándote en tu blog entonces el siguiente ejemplo de alguien que tiene un podcast este es Rubén Gallardo y bueno pues tiene todos sus episodios en esta página y también te dice ve a unirte a este curso y te redirige a una a una plataforma donde te pueda registrar y ver los videos muy cómodamente como si estuvieras viendo Udemy o algo así hay plataformas que puedes rentar para para que te den ese servicio de poner todo tu contenido de tu curso y dice únete gratis a mi curso trabaja desde casa con éxito y eso a Rubén le da posicionamiento para vender sus productos o servicios y él pues también al final de cuentas quiere tu nombre y tu correo y tu nombre para pues tenerte en su base de datos y aportarte valor y ya cuando te da valor tú vas a querer trabajar con él entonces él él crea contenido no sé dice noviembre 23 pues creo un podcast noviembre 16 noviembre 9 noviembre 2 entonces todo el año pasado de 2020 creo contenido cada semana y tiene piezas de contenido que distribuyen sus redes y bueno ahí está el ejemplo de Rubén el ejemplo de Dementes pues él también hace su podcast en audio en video lo distribuye a todas esas plataformas y pone en su blog de Dementes punto MX la entrevista de Wendy Ramos por ejemplo y y bueno pone una descripción pone el video de YouTube y pone enlaces a cosas que se hablaron en la entrevista por ejemplo Wendy Ramos Instagram Twitter el sitio de internet Boa Bola Roja Bola Roja y bueno todos los los enlaces de lo que se habló en el capítulo y bueno eso es el el content marketing el el consejo de content marketing y el cuarto consejo del que te quiero hablar es el Search Engine Optimization SEO o pues optimización en buscadores pues yo he escrito en este blog de WP avanzado pues entradas como esta que habla vende más por internet como crear un embudo de ventas entonces WP avanzado es un sitio que se inició en 2014 y se ha creado fue de los pioneros en crear contenido para la comunidad WordPress y pues es un sitio de autoridad a los ojos de Google entonces este este blog ya se posiciona muy fácilmente porque tiene más de 15 mil visitas al mes y pues el contenido que se creó es contenido que quiere la gente entonces voy a hacer un experimento de buscar en Google el título de del del artículo vamos a ver si si está aquí o algo más específico como DriveCard Review en español que es una palabra más más fácil de rankear bueno no más fácil pero con con este blog si se puede entonces aquí el video que yo hice está rankeado y también aquí el pues es uno de los primeros bueno de hecho es el primer sitio el primer lugar entonces si alguien está hablando de o más bien buscando un review de DriveCard en español pues yo voy a hacer la fuente de información que van a leer y si te fijas este blog bueno ahí no dice las palabras o lo largo de este artículo pero son más de 5 mil palabras y es contenido de valor y costaría 50 dólares la información pero aquí la estoy dando gratis y tú cuando tienes un blog quieres crear esta esta calidad de contenido y de recomendaciones porque también al final de cuentas puedes ganar de este trabajo y una vez que lo haces y se posiciona en Google puedes obtener muchas visitas pues de de este artículo y es un trabajo cumulativo tú vas creando no sé en un año 48 artículos 50 artículos y pues se van posicionando en en Google y de esos artículos pues estás no sé ingresando a 100 personas por artículo al mes entonces es una bola de nieve que que estás ganando con el SEO verdad y bueno pues yo hice este artículo para para promocionar un software que se llama TribeCard aquí está TribeCard y yo gano bueno WP avanzado gana comisión de de este recomendación aquí le das clic aquí y te manda aquí con el enlace de afiliado y si se compra aquí pues WP avanzado obtiene una comisión de la venta de esto verdad y y yo hago la investigación de palabras clave de de en Google en Google Google te da la información oye cuántas personas buscan TribeCard Review en español entonces puedes hacer un un artículo eh para para gente que está buscando es esa esa información entonces Google te da información tú vas a tu blog de autoridad o a un blog que todavía no tiene autoridad y creas es ese contenido para que la gente te te encuentre entonces tienes que estar escribiendo de tu de tu cosas que a tu audiencia le puedan interesar y también ver lo que Google te está diciendo que sus usuarios están buscando es una mezcla de esas dos cosas y tienes que dar valor no nada más es de que voy a hacer mil artículos basura y y con las palabras clave de mi de mi industria y ya me hago millonario no es así verdad yo tuve que hacer este este artículo de valor cinco mil palabras es como un ebook otro otra palabra que aquí o bueno artículo que hice es aprende cómo crear un sitio de membresía con wordpress este artículo pues hice la investigación y si la la busca la gente vamos a ver aquí cómo crear un sitio de membresía con wordpress y bueno aquí está web empresa y hasta el uno dos tres cuatro cinco hasta el quinto lugar está WP avanzado entonces WP avanzado pues como puedes ver es un sitio de autoridad porque ha hecho el trabajo de hacer muchos artículos de valor y google te recompensa con buenas posicionamientos también te recomiendo que utilices wordpress porque tiene una comunidad de desarrolladores que hace apps o plugins que te que te pueden agregar la funcionalidad de SEO muy fácilmente y los temas templates pues ya están muy desarrollados y optimizados para buscadores otro otro artículo que hice aquí bueno que ayudé a editar este artículo cómo crear un blog la guía definitiva paso por paso en video entonces yo la palabra con la que con la que quiero rankear que es muy competida es cómo crear un blog aquí se me hace que no vamos a salir tan arriba porque hay mucha competencia y tú tienes que hacer ese análisis de competencia con herramientas como href es h bueno ahí los pongo en la descripción porque está difícil de describirlo o decirlo en inglés digo en español y bueno como ves no está tan fácil rankear en esta en esta término de palabra y pues bueno ahí tendría que hacer más trabajo de conseguir enlaces como a ese a ese artículo pero este artículo pues recomienda una empresa de hosting y de ahí se gana dinero de recomendación de otros productos y servicios lo que es lo que se le llama el marketing de afiliados y bueno pues vamos a ya a cerrar el tema con el quinto consejo y bueno el quinto consejo para vender es las landing pages y lead magnets pues es un consejo muy interesante los lead magnets son recursos digitales como ebooks videos no sé hasta mini apps o excel o un air table apps sencillas que puedas regalar a cambio de un correo electrónico eso es un lead magnet un un imán de pues de prospectos de no sé si has visto de que quiero crear un quiero crear un currículum vitae y dame una plantilla porque no sé nada de diseño y quiero ponerlo bonito para impresionar a la empresa a la que voy a aplicar y mandarle mi currículum vitae entonces busca la gente en google y hay gente que dice plantilla gratis o empresas que te dicen plantilla gratis y solamente dame tu correo electrónico eso lo hacen para captar pues personas interesadas venden algún curso de cómo hacer tu entrevista de trabajo de la manera correcta y todo esto entonces es muy interesante y quiero que te pongas a pensar en lead magnets videos ebooks que puedas regalar a cambio de un email y ese email les vas a dar más valor por email por seguimiento de correo electrónico y esto lo puedes automatizar hacer una secuencia de 7 días o 15 días o un mes hay empresas que hacen secuencias de un mes y dice el primer día envía este email el tercer día envía este email etcétera entonces en esta página yo digo cómo ganar dinero creando apps móviles sin saber programar el único ebook que te mostrará cómo crear tu negocio de apps móviles descarga el ebook gratis y aquí le das clic e ingresas tu email y se va a te vas a te redirige la página a descargar el pdf con más de 40 páginas de contenido de cómo ganar dinero con apps móviles ese es un lead magnet y que otra cosa ah bueno aquí por ejemplo en acelerador punto com pues bueno aquí digo el título me presento también introduzco el o les digo que tengo un podcast el podcast de software como servicio el nuevo podcast y bueno al final esta es otra forma de captar o hacer un lead magnet les digo que vayan acá les muestro la representación como del artículo en una en un ebook de cosas digitales si los representas si los representas de esta manera vendes más incrementa la conversión de venta suena raro pero son estadísticas de 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 growth hackers y marketers por internet que han testeado estas cosas y les incrementa de sus ventas es muy interesante y bueno aquí vemos el blog post que yo creé y dice guía paso por paso como crear apps móviles sin saber programar entonces había hablado de mi webinar que duraba dos horas o una hora y esa es una pieza de contenido adicional a la que creé aquí y este artículo tiene cinco mil cinco mil palabras también es muy valioso mira esto está muy chiquito quiere decir que está muy largo el artículo te enseña de uber de mi app del zen de mi de mi app one app de otro video que hice ahí entonces te estoy explicando todo de la de la industria de las aplicaciones móviles como llevé a one app de del al top ten en la apple app store en méxico en enero 21 del 2013 te cuento todo entonces todo este contenido pues crea confianza y en crea confianza en la persona que pues que se lo estás mostrando que le interesan estos temas y al final del blog les digo oye si quieres más contenido pues aquí está este ebook que se llama app hacking hackea tu camino al éxito con tu startup y pues les represento el ebook como una imagen de un libro virtual así como si tuviera hojas y todo y lo pudieran ojear pero pues lo van a leer en un pdf verdad entonces la psicología aquí juega un gran papel y es muy interesante este tipo de cosas que funcionan entonces le dan click aquí y sale un pop up una ventana emergente que dice dame tu correo electrónico y te doy el ebook entonces aquí es como dar valor dar valor con un con un blog post de cinco mil palabras y luego al final oye más valor con un ebook y luego sigue más valor con una secuencia de emails de siete de siete días mínimo que sean siete días diez días porque hay estudios que dicen que al al séptimo impacto es cuando realmente las personas compran algo en este caso un impacto de un email en tu en tu en tu bandeja de entrada y pues ya les va a interesar contactarte hacer un demo de tu software como servicio o algo así por ejemplo acelerador no vende no tiene productos ahorita y estar refiriendo a un software como servicio que que un constructor de apps móviles para gente que no que no es programador entonces sirve mucho ese pues vamos a decir ese marketing lo pudieras hacer para también tu software como servicio y bueno estuvieron largos los consejos cinco consejos de cómo vender más software como servicio me gustó mucho hacer este video para ti y bueno pues dale like suscríbete a este canal de software como servicio y bueno pues nos vemos en el siguiente episodio me llamo Jorge Díaz y hasta luego ah y bueno me faltó decirles de mi podcast de apps para emprendedores apps para emprendedores te digo un consejo de una nueva app que va a incrementar los ingresos de tu negocio se llama apps para emprendedores punto com si tienes una Alexa skill pues te va a encantar porque cada mañana me puedes escuchar diciendo Ale bueno no lo voy a decir porque o déjame el callo Alexa puedes decir Alexa noticias del día y si activaste mi Alexa skill en apps para emprendedores punto com pues vas a poder pues escuchar la noticia del día de hecho vamos a hacer el demo ahorita y la la muestro aquí en cámara Alexa noticia del día Jorge aquí tienes las noticias en apps para emprendedores hola que tal buenos días la app de hoy es Shopify email y recuerda ingresar a apps para emprendedores punto com y bueno te voy a explicar de que que hace esta app de Shopify email la lanzó recientemente en septiembre Shopify en septiembre de 2020 y pues Alexa parar bueno pues es muy interesante esto de las Alexa skill es otra otra de mis formas de yo promocionar mi contenido y también te funcionaría a ti pues tener un mini podcast o un Alexa skill para pues lanzar contenido diario o algo así pero bueno luego te te hablo de ese tema de las Alexa skill y como puedes hacer tu tu podcast como yo lo hice en apps para emprendedores y bueno pues ahora si me despido nos vemos en el siguiente